Sí, así como vos decís, no hemos tenido descanso este año. Ahora, como ves, están preparando todo el previo, se están rellenando las partes que hacían falta, se les echó tierra, y bueno, cortando el césped como siempre, y bueno, trabajando como siempre en el previo. Lo que podemos ver es que hay varios frentes de ataque, si vos me permitís, si lo ponemos por el lado de la parte futbolística. La comisión, por un lado, hay un grupo de apoyo que está trabajando en la cancha auxiliar y otro grupo que está trabajando en tribunas. Exacto, vos como ves ahora, acá lo tenemos a Castillo, ¿no es cierto?, que está trabajando en el corte del pasto, que está dando una mano porque el chico que corta el pasto está de vacaciones, y bueno, y del otro lado están los chicos del grupo de apoyo de la subcomisión, también haciendo los trabajos en la cancha auxiliar, que hicieron un aireado la semana pasada, para que esté bien la cancha también para los chicos, ¿no? Y bueno, y rellenando también pozos y tapando cosas que hay en el previo. Bueno, las tribunas, bueno, también un grupo de apoyo que está trabajando, por lo menos lo que es la tribuna visitante del sector norte. Sí, ahí las tribunas están trabajando, ya está bastante avanzado el trabajo, yo creo que dentro de 30 días, 35 días, ya lo van a tener listo, así que sí, también hay otro grupo que está colaborando con el club. Sergio, de parte de la federación o como sea, ¿hay alguna exigencia más para comenzar, digamos, lo que va a ser el domingo el torneo federal? Sí, bueno, en lo que es exigencia de papeles, son bastantes los papeles que hay que presentar, así que bueno, ya estamos culminando con eso, ya tenemos todos los transfer ya pasados, ya está todo permitido, así que ahora nos faltan unos papeles que nos tiene que hacer Néstor, bueno, los EMAC y unas planillas que tiene que firmar el doctor, así que ya el jueves ya está terminando todo eso, así que ya para el viernes presenta todo. ¿Y en lo que respecta a vestuario, exigencia de seguridad? Bueno, con eso todavía a nosotros la federación nos permite los vestuarios donde están, por supuesto con la seguridad que se requiere, ¿no es cierto?, con el tema policial, así que en ese sentido está bien. ¿Este viernes está la cena anual? Bueno, este viernes hacemos la cena anual y vamos a aprovechar para presentar la indumentaria, así que la gente que no tiene tarjeta todavía, que vaya adquiriendo la tarjeta en secretaría o algún miembro de la comisión. ¿Sería la indumentaria nueva que van a usar el domingo? Sí, ya la indumentaria nueva ya llegó, lo único que se le dio a los chicos es la ropa de entrenamiento, después está la ropa de viaje, bueno, la camiseta nueva que van a usar este año, y bueno, después trajimos también para vender, por supuesto, para los chicos de la hinchada y la gente que quiera comprar la camiseta. Sergio, junto al grupo, junto a Emir Murat, que es el presidente de la institución, ¿cuáles son las expectativas para lo que se viene ahora? Bueno, las expectativas que tenemos todos, ¿cierto?, lo que estamos trabajando en el club, es tener a Belgrano en lo mejor posible, así que para eso estamos trabajando, creo que esperemos que tengamos un buen año este año.